Hasta ahora es un accidente de tránsito por los testigos que he podido hablar yo acá en la zona. Pero hay versiones que podría ser justamente un intento de robo. ¿Por qué digo intento? Porque la mujer tenía la cartera. Esta mujer fue trasladada hacia el zanco de Santo Tomé por una unidad sanitaria. Tenía un golpe en su cuerpo, pero repetimos, estaba lucida y consciente aquí en Santo Tomé. La otra versión es que fue un accidente y que el motociclista justamente se dio a la fuga. ¿Vos ves que estás ahí? ¿Ese lugar es un paso permanente? Por ejemplo, en esa, ¿qué es? ¿Pañerería? ¿Pollería? ¿Qué es? Hay la pollería, hay el almacén, también en la otra esquina, estamos muy cerca de una iglesia. ¿Y qué es la iglesia de La Paz? No, no sé. No, no está bien, no. ¿Pero qué te dijeron los vecinos de ese lugar? La vecina que fue testigo derecho, porque me dijeron buscar a esta mujer, no voy a ver el nombre, que vive muy cerca de acá, vive acá a 100 metros. Me dijo, la vecina que fue testigo derecho, ella me comentó personalmente que fue un accidente de tránsito. Que un motociclista atropelló a esta mujer que vivía en bicicleta y luego el motociclista se dio a la fuga. ¿Y es un lugar de paso intenso? ¿Ese es Calle Sarmiento? Sí, sí, esta es Calle Sarmiento, bueno, los que conocen a los vecinos saben que calle es prácticamente una avenida, porque, bueno, recorre gran parte de Santo Tomé, y que, bueno, es muy utilizada para ir a diferentes sectores, diferentes barrios de las ciudades de Santo Tomé, como también en la municipalidad, ¿no? Porque está muy cerca de la municipalidad, el comienzo de Calle Sarmiento. Sarmiento, Iberia Sárfil, estamos en Santoto, estamos en vivo, nos estamos acercando a los hechos que ocurren en cada lugarcito. Ya, Bruno, hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Capilla, Nuestra Ciudad de Guadalupe, me dice alguien.